El Tourmalet es uno de los puertos míticos del ciclismo internacional, un puerto que se ha subido en muchas ocasiones en el Tour de Francia, que la gente lo conoce y que ha hecho grande el Tour. Es lo que más se comenta cuando eres ciclista, no has llegado a subir y todo el mundo al monumento. El gigante del Tourmalet, que es una estatua que hay en la cima, carrera nunca la había visto, pero se ve que está ahí. Quiero recordar en esas cinco cintas que salían de los tours de Indurahend y luego ver que lo iba a tener que afrontar yo también en el Tour de Francia. Es un puerto exigente, duro, largo, un puerto que siempre ha marcado diferencias allí donde ha llegado la carrera. Sabías que iba a ser un día que ibas a sufrir, incluso aunque fueses el más fuerte de la carrera. Tantísimos kilómetros, con esa dureza y tantísimo público que casi no te dejaban paso, tienes unos recordos inolvidables. Cuando uno no tiene moral, si le hace duro está el pecho. Recuerdo el sufrimiento, vamos. Las dos veces que lo subí cuando competí, he pensado que era demasiado duro ese deporte para mí, aunque yo no estaba cualificado para practicarlo. Y en la última, que ya era más veterano, fue la primera vez que decidí colgar la bici. Es una etapa en la que los aficionados van a disfrutar muchísimo. Tomes por la tele, pero no tienes idea de lo que es. Cuando estás allí y ves que merece la pena. A toda la gente que te pregunta si no habéis sido ciclistas, les recomiendo que aunque sea en coche o en moto, vayan a subirlo porque es realmente espectacular. Tourmalet es ciclismo, Tourmalet es historia del ciclismo. Tourmalet un saludo